Hola, ¿cómo están? Yo soy Rubi Molito y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, como vieron en el título del video... Me dolió. Vamos a hacer el video otra vez. 37 segundos más tarde. El día de hoy, como vieron en el título del video... No, esperen que está abajo. Del video, vamos a hacer algo que está muy en tendencia, por así decirlo, con influencers o youtubers. Así es, voy a responder suposiciones de ustedes. Ustedes creen de mí, que yo soy, que yo hago, que aparento. Y yo les voy a decir si es cierto o falso. Solo tengo derecho a decir esas dos palabras, no puedo decir nada más. Sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué aprendí a cantar sola? Cierto. Muy, muy cierto. Mido más de 1.70. Es cierto. Este está bastante largo y quisiera decir algunas cosas, pero solo tengo permitido decir cierto o falso. Así que vamos a decir... Cierto. No eres el primero que me lo dice, así que... Cierto. ¿Qué soy muy valiente? Cierto. Bueno. Es que si lo ponemos por el lado de que... Sí, cierto. Ok. Ahí no sé qué responder, porque la mitad sería cierto, hasta donde dice que soy linda, verdad. Pero no podría decirte si es cierto que soy presumida, porque a mi parecer no lo soy. No soy como muy a andar presumiendo lo que hago, presumiendo lo que tengo o todo ese tipo de cosas. Pero no lo sé. Vamos a decir que es cierto, por él a veces. Ok. Quiero dejaré claro que yo en las historias, como ven ahí, solo puse suposiciones, no puse si quería halagos o algo por el estilo, pero pues fue lo que ustedes escribieron, así que no puedo decir nada. Así que supongo que eso es cierto. Yo también te amo. Fresa, yo, o sea, ¿cuándo? O sea, jamás cero, o sea, yo cero fresa, neta, o sea, ¿qué onda con tu vida? En serio. Falso, yo no soy fresa, no me gusta hablar así. Ok, no puedo dar explicaciones, pero es falso. Wow, ok. Eso es algo extraño, gracias por ponerlo, pero no, es falso. Ok, no, no me gusta no poder dar explicaciones, pero es falso. Este me lo pusieron como diez veces y, pues, no sé, o sea, fueron varias, pero ya se los había dicho en videos anteriores, así que si no los han visto, esos videos donde les explico cosas que nadie sabía de mí, o mis 50 cosas sobre mí, que también dice varias cosas, vayan ahí y yo les voy a responder de todas maneras aquí. Es falso, yo no he dado mi primer beso. Si quieren saber más cosas sobre mí o quieren estar atentos sobre todo lo que subo para grabar un video nuevo, tienen que seguirme en Instagram, que es como el especial, y ahí se van a ir enterando y ahí pueden comentar lo que ustedes quieran. Ustedes tienen derecho, como vieron en los del primer beso y esas cosas, pueden decir anónimo, que no quieren salir en el video, o sea, está bien, no importa, comenten nada más. Y pues nada, les quiero mandar un saludo a todas estas personitas que me escribieron. Muchas gracias por participar conmigo. Y les tengo un video súper chido, que seguramente a mi familia no les va a gustar, pero va a estar muy chido, o sea, no sé qué va a llegar. ¡No eres fresa! Yo siento que va a estar muy, muy, muy genial. Entonces, si quieren verlo, no olviden estar suscritos a este hermoso y bellísimo canal, que vamos a ir creciendo poco a poquito. Y pues nada, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando muchos besos, muchas buenas vibras que parecen bofetadas. Un abrazo enorme a todos y recuerda que yo soy Aria y me voy. ¡Mau!